Música Vamos juntos en pasión y en unidad En el cantor Que el mismo no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y el amor Días más claras cuando siempre miras tu amor Amplio está mi suerte por aquellos días que me volverán Por aquellos besos que me están llenando y no puedo más Vamos juntos en pasión y en unidad Que el mismo no se olvida Nunca, nunca más Amplio está mi suerte por ellos Amplio está mi suerte por ellos